Fíjate como tengo mis ojos Y así vida y sin llanto Y es por tanto llorar Fíjate como tengo mis manos Temblorosas y viejas Y es por tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque por él te llevaste a marchar Fíjate que si algún día volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Que llores de trompón con panalón Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo cruel Te llevaste a marchar Fíjate que si algún día volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Te pondrías Gracias por ver el video.